Vídeo patrocinado por Cartmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Durante el fin de semana otro mazo que despuntó fue esta monorred. No me preguntéis, esta monorred no me preguntéis de dónde ha salido o por qué es así, porque es todo mérito del creador del mazo que como digo lo hizo muy bien este fin de semana y me llamó muchísimo la atención principalmente por esta carta, el lince elioespina. Una carta que es buena, que llamó la atención cuando salió pero que todos sabíamos que seguramente no se iba a jugar. Pues este señor, este jugador, llevaba tres copias del lince elioespina por cuatro pega cinco, lo cual mira, pues está bastante bien. No permite ganar vidas, no permite prevenir daños y además al entrar en juego hace daño al jugador objetivo, al oponente objetivo igual, al número de tierras no básicas que controla ese jugador. Así que bueno, a cada jugador, también a ti. Lo que pasa es que a nosotros no nos afecta prácticamente. Vale, si al lince elioespina, que es una carta roja que no te esperas, le sumas forja durabrasc, ya ves que tienes un mazo monorred totalmente distinto a los otros. Se ve claramente que no es un mazo plenamente orientado a, venga, a juego bichos rápidos y dopo y a correr. No, con forja durabrasc tienes victorias a largo plazo, sobre todo contra mazos de control. Y con el lince elioespina te quitas esos mazos que pueden ganar vidas, puede que ganes una partida a un mazo que tiene seis tierras no básicas en mesa, puede hacer muchísimo daño a esta carta, ¿no? Luego sí que es cierto que la parte baja de los costes del mazo sí son más tradicionales, ¿vale? Quizás con la diferencia del garra a sueldo. El lagarto, que ya hemos jugado aquí, este lagarto que como os estaba comentando también es una criatura que no solamente se ha visto en mazos de lagartos, sino que yo ya lo había visto jugar en algún mazo rojo agresivo sin más porque es buena carta. O sea, sin más historia que eso, que simplemente por uno es una criatura que pega dos básicamente y que encima le puedes poner contadores más uno, más uno fácilmente, ¿no? Luego ya lo demás sí que es dentro de lo normal. Tienes lanzavero del monasterio, criatura con destreza que crece. Al igual que un par de copias de guerrera de la flamánima, tienes a destreza y además si le haces objetivo exilias la primera carta del top y la puedes jugar hasta el final del turno. Tenemos también, por supuesto, Creído de los Tiroclácil, la criatura que más crece del formato. Esos más dos, más cero por cada hechizo que no sea criatura. Además la puedes tramar para jugarla en el turno adecuado. Y un par de copias de Truena Encantadora. Yo creo que la Truena Encantadora se lleva en este mazo por varias razones, pero una de las razones es que la ficha de malvado se la puedes poner, por ejemplo, a la guerrera de la flamánima y cuenta como valentía. Cuenta para que se dispare su habilidad de valentía y puedas sacar un poquito de ventaja de cartas, ¿no? Un par de copias de la Truena que la gente ya se había olvidado de ella, que también lleva el mazo. Y luego tenemos chispitas, que son cuatro choques, cuatro descarga de rayos y tres copias de rayo aniquilador para quitarnos de en medio cualquier criatura, por grande que sea, de tipo, o sea, criatura o planeswalker, hasta cuatro de resistencia, ¿no? Y un dopador, un único dopador puro, como es la Furia Monstruosa. Que, por cierto, es una carta que simplemente ya se jugaba el año pasado sin ser un mazo de dopadores. ¿Os acordáis cuando empezó la monorroja agresiva? Ya se jugaba la Furia Monstruosa sin llevar específicamente un mazo de destreza o de antes de que saliese el querido de los Tirocracil o lo que sea, ¿no? Ya se estaba jugando esta carta. Vamos a ver qué tal va el mazo. Por cierto, que además lleva cuatro fundiciones de mirra para poder seguir atacando cuando no tienes criaturas en mesa, puerto fontanal para poner criaturas en mesa o robar cartas o fichas de tesoro y además una copia de aldea de roca pared. ¿Tenemos algún ratón en el mazo? Sí, tenemos algún ratón y algún lagarto, así que lo podremos aprovechar. No hay más ratones ni lagartos ni nada, ¿no? De los tipos que necesita la aldea de roca pared. Pero bueno, como es una carta que tampoco te va a estrolar mucho, llevamos una copia, será suficiente. Vamos a ver qué tal va el mazo. Vale, salimos nosotros una única montaña. Venga, nos la vamos a quedar. Y no sé si es mejor empezar con garra sueldo o empezar con lanza veloz. Voy a empezar con lanza veloz porque ya haces un daño directamente. Y el siguiente turno no tenemos doble rojo para hacer doble jugada. Lo que tenemos son muchas cartas rojas, pero no tenemos mala roja. Así que bueno, pegaremos de uno, nada más. Este turno, un turno un poco perdido por nuestra parte. Habríamos hecho más daño saliendo con el garra sueldo. Habríamos hecho un daño más, así que mala decisión. Y vale, parece que nos enfrentamos a algún mazo mono blanco de control. Mono blanca de control. Que robamos otra carta que no es tierra, o sea, que no es tierra roja, quiero decir. Pero la forja, la forja de Urabras es muy buena contra mazos de control. O sea, o el rival rompe rápido la forja o la forja va a ser una presión incesante contra él. Y ojo, doble fundición de Misra y doble choque. Tenemos un montón de daño en mesa y en mano. Vale, gasta el turno en talento. Seguimos sin robar mana rojo, no pasa nada. Y ahora aquí la cuestión es que yo creo que deberíamos empezar a atacar a tope. Todo a tu cara. Todo a tu cara. Vale, aquí le hemos hecho un montón de daño. Baja a 7 puntos de vida. Si tiene un removal masivo o algo por el estilo tampoco le sirve. Porque estamos ya pegando con las tierras y con la forja de Urabras y tiene 4 manás disponibles en este momento. O sea, una caída solar no le sirve, un confinamiento temporal no le sirve. Beza. Beza si le serviría o a Beza me dolería un montón. Beza sería un problema. O sea, sí es sencillo. Vale, no hay Beza. Hay mandato de Kaila. Con el cual crea un 2-2 y gana dos vidas y adivina dos. Menos mal que no ha jugado Beza. Probacarta con el talento. Vale, pero de todas maneras chocamos el constructo, ¿verdad? Para quitarlo de en medio. Ah, lo copia. No tenemos mana para matarlo en respuesta. Nos ha fastidiado un poco bastante, ¿verdad? Aquí viene el mana rojo. Tanto tiempo pidiéndolo. Y no ha querido salir. Nah, yo voy a atacar. Voy a atacar a ver cómo bloquea a él. Porque simplemente con un choque por aquí a uno de los tokens es suficiente para que la lanza velado sobreviva. Y le pegamos solamente de 3, baja a 6. Pondré token con el puerto fontanal. La descarga de rayos no sé si tirársela. Ahora no tiene sentido tampoco tirarla. Podemos esperar. Tenemos la descarga de rayos. El token del puerto fontanal. Y luego el ataque con la doble fundición de Mirra el siguiente turno. Más la forja Durabras. O sea, la presión que le hemos metido desde el principio es... Fijaos qué presión más curiosa este mazo. Ha sido presión por diversos frentes. La criaturita pequeña. La forja Durabras. Las fundiciones de Mirra. Nos rompe y pone 3 tokens la forja Durabras. Uf. Robamos carta. ¿Vale? No la rompe la exilia realmente la forja. ¿Qué creéis? ¿Un tokencito está bien? Ponen el token. Tierra de turno. Podemos atacar con la doble fundición de Mirra. Vamos a atacar con doble fundición de Mirra y que él bloquee como quiera. La cuestión es que como tengo la descarga de rayos en mano y posiblemente aquí bajemos a 3 vidas su total. Si ha sido. Sí, perdemos una fundición de Mirra. Pero ha bajado 3 vidas con descarga de rayos y somos letales. Beza. Bueno, lo de siempre. Beza aquí nos remonta la partida a un punto que perdemos prácticamente. 5 tokens 1-1. Ojo. Pero tenemos ya la condición de victoria en mano. Así que vale. La realidad es que con Beza nos habría ganado la partida. Pero sin Beza no. Así que ahí está. Bueno, está bien. El mazo es muy curioso porque como digo tiene como diferentes vertientes a la hora de atacar. Sí tienes la vertiente topadora, de destreza, de la forja y luego además el gato. El gato también representa muchísimo daño y la imposibilidad de ganar vidas y prevenir el daño. Vale, sale el rival. Volvemos a lanza veloz, forja más lince. Ya habéis visto una cosa que tiene el mazo y es que no importa juntar muchas tierras. Y Pablo, muchísimas gracias por esos dos meses ya suscrito aquí al canal a través de Twitch Prime. Muchas gracias. Bienvenido también. A fuego por ellos, exacto. No tenemos una mano muy buena porque tiene demasiadas tierras. ¿Qué ocurre cuando te quedas una mano de muchas tierras? Que robas más tierras. Vale, tengo una buena noticia. La buena noticia es que su primera tierra es no básica, aunque sea para generar mana blanco. Es no básica, así que esto empieza a frotarse las manos. Segunda tierra no básica. Nos va a romper la fundición de misa, así que no voy a jugar la fundición de misa. Prefiero que se quede con la tierra no básica en mesa para poder jugar el lince. Más adelante, parece que es otra mano blanca. Posiblemente nos estamos enfrentando a otra mano blanca de control como la de antes. Mazo que debería ganarnos. Un choquecito. No voy a jugar la fundición. No nos merece demasiado la pena, yo creo. No bloquea y eso me anima a matarle el token. Y sabéis, para que luego no tenga bloqueadores, porque si no ahora juega con otro token más, con el pastel. Son decisiones malas porque todas sus cartas nos hacen demasiado counter. Todas son ganar vidas, removals, removals, ganar vidas. Es un emparajamiento muy complicado para nosotros. Esta carta sí que va a ser crucial. Si no tiene forma de romper la forja, la forja le gana la partida. Buenas, discos. Sí que es raro verme jugar monorred, ¿verdad? No suelo jugar monorred prácticamente nunca. Pero bueno, lo que pasa es que yo no juego prácticamente nunca ningún mazo. O sea, como todos los días juego varios mazos distintos y casi nunca repito mazo, al final no es habitual verme jugar prácticamente nada, si lo pensáis. Hay algún mazo que juegue muy habitualmente. Habitualmente ninguno. A lo mejor podéis decir, ¿no? Monoblue tempo la has jugado muchas veces. Sí, la he jugado muchas veces a lo largo de la historia del canal. Pero a lo mejor la juego una vez al año. Solo que ese día le doy mucho énfasis porque es muy importante el día en el que jugamos la monoblue tempo. Porque es un mazo free to play que a la gente le gusta. Pero cuántas tierras... Es que solamente hemos raro tierras esta partida, ¿eh? Es terrible, terrible. Vale, voy a atacar simplemente. Qué mala suerte, ¿no? Con las tierras hemos tenido. Voy a jugar la función de Misa. Yo creo, porque él está usando el maná para robar cartas, para poner tokens, y creo que no va a querer gastar el maná en hacer el campo de demolición todavía, ¿vale? Yo pillo un daño de la tierra no básica que tengo, esta fundición de Misa. A mí no me importa perder un daño. Pero él ha recibido tres puntos de daño, ¿vale? Y ahora ya que gaste su demolición, porque yo ya he jugado al gato, ya le he hecho el daño, ¿no? Tres tierras más, ¿eh? Qué mala suerte con las tierras. Hemos robado muchísimas tierras. ¿Cuántas tierras lleva el mazo, por cierto? El tracker and tapet.id lo tenéis por ahí por debajo para ver. Lleva 24 tierras. Es un mazo que lleva muchas tierras. No podemos robar más tierras. Vale, nos ha roto la fundición de Misa. No pasa nada. Ha gastado una pequeña parte de su turno en ello. Muy pequeña. Porque le siguen quedando cuatro manás. Pero tiene que matar el 5-4, ¿eh? Que pega mucho. Y la forja que también pega. Vale, está pensativo. Es mala señal. Si el rival tarda mucho en tomar la decisión por experiencia, es que te va a crujir. Te va a hacer todo el lío. Por experiencia ya hemos perdido, ¿vale? Beth, es que... ¿Por qué no está jugando Beth a la gente? Por cierto, no es mono blanca, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que es roja blanca, es roja blanca. Se ha jugado una Painland roja blanca y además ha buscado montaña con el campo de emolición. Y muchísimas gracias por el sonmu. Gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Bienvenida a la familia. Muchas gracias a todos por todo el apoyo. Está siendo espectacular, ¿eh? En el día de hoy. Bloqueamos porque no le queda mana para tirar la hélice de relámpagos. Si tuviese dos manas enderezados, no bloquearía por la hélice de relámpagos. Vale, ha jugado su propia forja, su propia Win Condition. Si me mata el gato con la chispa, que cuesta uno rojo, pero tiene que sacrificar artefacto, me dolería mucho. Mucho, mucho. Pero al menos estaría sacrificando la forja de una Brask, que es una forma gratis de robar carta cada turno con el talento. Cuidados, así que se lo va a hacer, ¿eh? Va a sacrificar la forja, parece. Vale. Sí, la sacrifica, ¿no? Ah, no, sacrifica el encantamiento. Vale, vale. No ha sacrificado la forja. O sea, el negociar es sacrificar ficha. Vale, otra tierra. Es que no me lo puedo creer. Qué mala suerte. Increíble. Increíble. Os podéis creer que es que solamente hemos robado tierras prácticamente esta partida. Es que hemos robado 2, 4, 5, 8, 9, 10 tierras. No puede ser si es que solo hemos robado tierras esta partida. Y roba otro campo de demolición el rival para rompernos el puerto fontanal. Pero hemos robado otra condición. Bueno, así, sin haber jugado prácticamente ninguna carta nosotros, aún así, lo hemos dejado en 7 puntos de vida. Así que, enhorabuena por nosotros. Muchas gracias, Poison. Ya tengo el Lambo ahí a puntito. Ya me lo están encerando en el concesionario. Vale, pega de 2. Poco a poco nos va a ir bajando las vidas. Bueno, poco a poco no. En un crescendo y dice... Ay, 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 ay... ¡Ey! ¿Hemos robado algo que no es tierra? No me lo puedo creer. Vale, le quedan 4 vidas a él, eh. Ojo, voy a robar carta, lógicamente, con el token. Buscamos algo que no sea tierra, por favor. Pero... Nada, juego a la fundición para que tenga que hacerle campo de demolición a la fundición, poder atacar con él en el siguiente turno. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que llevamos 24 tierras, pero parece que llevamos 40 tierras en el mazo. Sí, para la siguiente expansión, como es casi como casa de terror, ¿no? Tiene pinta de que habrá esqueletos o zombies o algo. Y el mazo de esqueletos, que la gente lo tiene un poco olvidado... Bueno, es buenísimo el mazo de esqueletos. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado de él, pero volverá otra vez a pelear, por qué no. El Arena tiene el mejor aleatorizador de la historia del mundo mundial. O sea, no se puede desconfiar nada de cómo aleatoriza las cartas el Magic Arena. Siempre robos perfectos, manos perfectas, nunca pasan cosas raras. Buenas, Alex. Bienvenido a Marielo Verde por aquí. Llamen al matemático para los porcentajes. Desafortunadamente tenemos al patrocinador del canal, Antapet.ig, que dice que la probabilidad de robo es del 30% de tierra en este momento. Lo que pasa es que, claro, la probabilidad de robo de 4 o 5 o 6 tierras seguidas... No puede ser. No me lo puedo creer. No puede ser. No puede ser. Es que hemos robado otra. El rival debe estar alucinando. Él gana aquí dos vidas. Pone... Yo voy a atacar con todo. O sea, no tengo mucha más opción. Debe estar... Debe de estar alucinando. Debe estar pensando... Juegué que tendrá en mano. Tiene 4 cartas todo el rato. ¿Qué serán? Y eso que ha jugado tierra todos los turnos de la partida. Y tú tengo que atacar con todo. Le va a ganar la forja de Urabraska al final. Él está robando muchas cartas. Está ganando muchas vidas. Poniendo muchos bloqueadores. Él tiene que tener miedo de que tengamos una furia monstruosa o algo, ¿no? O sea... Vale, o sea, es inevitable. Esto tenía que ser así. Esto sacrifica únicamente fichas o una carta, ¿vale? Y aquí viene su hélice de relámpagos, con la cual todavía se nos va a 10 vidas. Y ya casi imposible, ¿verdad? Porque está esperando a que yo juegue cosas, ¿no? Y dice... Juegué, esto no juega nada. ¿Qué amarrategui, no? Que no juegue ninguna carta de la mano. No, no. Es que no tengo ninguna carta de la mano. Sacrificamos el token para robar carta. Pero que no puede ser. Que no puede ser. No puede ser que hablemos otra tierra más. Pero que no. No me lo puedo creer. Me tienen hackeado. Mark Roswater. Devuélveme mis cartas que no sean tierra, por favor. Es que seguro que me han cambiado. El mazo ahora mismo son todo tierras. O sea, en este mazo hay solo tierras. No puede ser. Lo raro no es robar 12 o 14 tierras en una partida. Lo raro es robarlas todas seguidas. Nos rompe el puerto. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres que da montañas en mi mazo? Te voy a quedar montañas, ¿eh? ¿Os imagináis que todavía me robo otra montaña más? ¿Creéis que es posible que me robe otra montaña más todavía? Él ya pega de 4, ¿eh? Es que tiene que estar alucinando el oponente. Tiene que estar pensando. Pero ¿cómo es posible que tenga 5 cartas en mano y no esté jugando nada? Sí, ya hemos gastado todas las tierras de la noche. O sea, ya no vamos a volver a robar una tierra en ninguna partida más. Nos quedan 10 vidas, ¿eh? Nos mata, nos mata. Tiene doble mirex. Tiene el puerto fontanal. Y esto ya pega 5 el siguiente turno. Además, no, ya no puede copiar. Además, con esto puede darle más 2, más 2 al toque. O sea, podría pegar 7. Estamos muertos prácticamente. El siguiente turno, ¿no? Sí, efectivamente. Los jugadores de físico, de Magic físico, sabemos que esto está contra toda probabilidad. No es posible, no es factible, no es realista, ¿no? ¿Hemos ganado? Si no tiene nada, ¿hemos ganado? Pero tiene que no tener nada. Lo hago antes en la fase principal, ¿vale? Si no tiene nada, hemos ganado. Pero, oye, tiene que no tener nada el oponente. Y tenemos que no sacar una montaña del top, claro. Otro ratoncito. Si no tiene nada, hemos ganado. Pero si tiene una hélice, no le manda. Si tiene una hélice de relámpagos, no llegamos. Por poquito. Bueno, tiene que mandar al diablo. Y se muere igualmente. Best deck ever. Este, esta partida va a quedar guapísima en YouTube. Esta partida. Bueno, por cierto, en el chat de todo tipo de comentarios, ¿no? Si te toca otra, bailas una jota. Cualquiera que jugase físico sabe que eso no puede ser. Que el barajador es un chiste. Llame en el matemático para los porcentajes. Hashtag wizards arregla tu juego. Gran mazo mono montaña. Mono red. En la próxima partida no robas ni una. Bueno, todos los comentarios son así. Tu rival ha sufrido con tu mazo de tierras. Vale, a ver. Bueno, con una tercera... Bueno, con cuatro tierras. Esta mano es buenísima. Nos la vamos a quedar. De todas maneras. Mano que nos quedamos. Sirvamos tercera tierra. Perfecto. Y ya sirvamos la cuarta. Triunfamos. Pues ya estaría. Vamos a ver si mata al ratón. No lo matas. Perfecto. Esta partida pinta muy bien. Ojo. Doble tierra no básica. Así que este gato se está así ya frotando las manos. Nos acaba de calcinar al testigo. Bueno, vale. Aquí viene nuestra win condition principal. La forja de la brass. En la consola de Steam sí que está Magic Arena. Vale. Y el que había en la Playstation 3 no era este Magic Arena. Era el Magic Duel of the Planeswalkers Power Totter o algo así. Voy a atacar con la fundición de Misra. A unas sabiendas de que me la puede matar. Porque el gato... El gato creo que puede hacer todavía más daño cuando lo juguemos. ¿Es todo esto? ¿Entra? Perfecto. Creo que el gato... A ver, ha jugado tres tierras y las tres tierras son no básicas. ¿De acuerdo? Así que huele a que aquí el oponente se va a pillar... O sea, va a pillar pues cuatro o cinco puntos de daño con esto. Roba descarta. Ojo con esto. Que lleva contra hechizos y es una cosa que no estaba yo pensando, ¿no? Es muy raro que lleve este removal, ¿no? ¿No sorprende? Es que esto, claro... Por un mana rojo... A ver... Hace el doble de X. Y si sobra daño además investiga. No sé. No me convence mucho, ¿no? No creo que sea una carta muy buena. Yo creo que hay removales mejores. Sobre todo llevando blanco, azul, rojo y tal. Quizás hélice de arámpagos sea incluso mejor opción. Vamos a seguir castigando. ¡Oh! ¿Pero qué está jugando nuestro rival? ¿Alguien me explica lo que está jugando nuestro rival? No voy a jugar el gato todavía. Fijaos que tiene ya en mesa cuatro tierras no básicas. Vale, entonces, ¿qué está jugando? Poner en jaque, destruir artefacto, encantamiento, criatura de fuerza cuatro o más. Con esto matas Sheoldreth. Matas muchas cosas con esto, pero claro, son cartas de limita... Está jugando un mazo de formato limitado, ¿eh? Calcinar al testigo, poner en jaque... Vale, tiene dos tierras. Si juego el gato... Así seguro que me lo va a contrarrestar. Qué pena no tener una tierra más para poder atacar con las dos fundiciones. Voy a atacar de dos. Si nos la mata... Pues mal. No, vale, perfecto. Lo dejamos ya con seis puntos de vida. Fijaos que tiene cinco tierras no básicas en mesa y seis vidas. Así que un gato gana la partida si no lo puede contrarrestar. Exodez, buenas, bienvenido. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Si robamos tierra, podemos hacer doble ataque con la fundición de misra también. Vale, no juegas nada, ¿de acuerdo? Tierra. Mira, es la primera vez que me alegro de robar tierra con este mazo. Hacemos doble ataque. Forzando que él gaste cosas, que se gire en su turno, yo que sé, lo que sea, ¿no? Y ya el lince es jugar un lince y ganar, ¿no? Tiene cinco tierras no básicas. Oh. Elice de lámparos, de acuerdo. Vale. Tenía que pasar en algún momento. ¿Qué os parece? ¿Sigo atacando de dos en dos con esto? ¿O empezamos a meter gatos? Voy a seguir atacando de dos en dos. El gato creo que va a ser más interesante cuando sea de tal, ¿no? Tiene siete vidas, lo malo que ha subido a siete. Y pierde una vida. Pena que esto sea conjuro. Pierde una vida. Igualmente, así que está bien. Y el siguiente turno podemos, si robamos tierra, atacar con la fundición y además jugar el gato. ¡Ey! Seis tierras no básicas en mesa. Dame otra montaña, por favor. Dame otra montaña. No, nos da un gato. O sea, un gato, un pollo. Vamos a jugarlo, obviamente. También podemos tramarlo, ¿verdad? Nada, lo jugamos ahora. Aunque sea solo un daño. Atacamos con la fundición, atacamos con el pollo. Si tiene counter, que lo gaste. Si tiene counter, hacemos gato y ganamos. Basta de mentiras. Voy a pagar. Perdemos el ataque de la fundición, pero le dejamos una amenaza en mesa. Él tiene que hacer algo más para el siguiente turno, ¿no? Creo que está bien así. Venga, robamos tierra y podemos hacer ataque con la fundición y gato a la vez. ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene, es que también nos ha atacado el mazo con más tierras no básicas del mundo. Tiene ahora mismo siete tierras no básicas. Las siete tierras que tiene son no básicas. Le quedan dos manás. Ninguno de ellos es azul. Así que... Había que hacerlo. Había que ganar con el lince Helio Espina. Se acaba de comer siete daños con el gato. Qué jugador más bonito, más guapo, el gatito lince Helio Espina. Oye, y me gusta este mazo. Está bien adaptado al metajuego. Se ha llenado de mazos de control y tienes muy buenas herramientas contra mazos de control. Con la forjadura Brask, con el lince Helio Espina. Y las criaturas de prisa o destreza o este tipo de criaturas son como el plan B, ¿no? O el plan A. Pero tienes un plan B muy bueno a largo plazo contra mazos lentos, ¿no? Buena partida, buena partida. La forjadura Brask, con el lince Helio Espina.